Un curso de agua sagrado para los hindúes se ha visto envuelto por una especie de espuma tóxica, desatando la preocupación generalizada por el agravamiento de la crisis de contaminación del agua en la India. Las imágenes grabadas por un dron el sábado muestran el río Yamuna transformando en un espectáculo estremecedor. Una espuma espesa y detergente cubre su superficie mientras fluye por el corazón de la capital India. Según un experto en medio ambiente, la mayor parte de la culpa la tienen los residuos industriales y domésticos y la suciedad de los desagües de Nueva Delhi. Esta capital produce 3.600 millones de litros de aguas residuales al día y menos de la mitad recibe un tratamiento eficaz. Los residuos restantes sin tratar se vierten al río Yamuna. La peligrosa manta se ha convertido en un problema recurrente para millones de personas que viven a las orillas del río.